Pues amigas, amigos, hoy hablaremos de un tema que a todas y todos nos concierne. Se trata de la educación y la comunicación familiar. Déjenme decirles que la primera formación educativa y cultural que recibe un niño en su vida es proporcionada por la familia. Quizás es por ello que los terapeutas familiares y de pareja recomiendan fomentar un estilo de comunicación firme y con una muy buena interacción verbal. La comunicación efectiva sucede cuando cada miembro de la familia aprende a escuchar y a expresar sus puntos de vista adecuadamente, pero sobre todo relacionarse con todas las personas que están en su entorno. Ello contribuye ampliamente a establecer las bases de la integración social positiva de los niños en el contexto escolar y su posterior rendimiento familiar y laboral. Hay que tomar en cuenta que la familia se basa en el amor y la confianza, en el saber escuchar más y hablar menos, comprender a los demás y expresarnos con respeto y cariño. Si ustedes, amigas, amigos, allá en sus hogares ponen en práctica todos estos conceptos, todas estas dinámicas, tengan la seguridad de que lograrán una estupenda comunicación familiar que se verá reflejada en la formación educativa y cultural de sus hijos. Pongámoslo, pongámoslo en práctica.